En el Complejo Cultural en San Isidro del General se tiene una exposición de las obras que fueron hechas por los niños quienes participaron en los talleres de arte que se brindaron por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Los pequeños dijeron que aprendieron mucho. Cuando uno pinta y arte. ¿Y qué dibujaste? Cuéntame. ¿Te gustó venir al taller? Sí. ¿Por qué? Porque uno aquí aprende a pintar. Ajá. ¿Y ahora todos los días llega a la casa a hacer dibujos también? A veces son muy lindos, me divertí mucho. ¿Qué dibujaste? Flores. Ajá. ¿Qué más? Y puntos. ¿Y llega a la casa a hacer dibujitos también? A veces. Ajá. Ajá. Muy lindo. Ajá. Y a mí me gustan las pinturas que nosotros han hecho. Y... ¿Y qué dibujaste? Dibujé un globo. Ajá. Y... ¿Estás contenta? Sí. A mí me gustó mucho este lugar y... Yo dibujé un perrito. Ajá. Ajá. ¿Y en la casa también llegas a dibujar? Sí. Ajá. 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 Y también fue importante para ellos. Aprendí a pintar y me gustó mucho este taller. Ajá. ¿Y qué dibujaste? Dibujé a un unicornio. Ajá. ¿Y en la casa también dibujas mucho? A veces. Sí. Aprendí a pintar y... Es muy divertido hacer eso porque los estresa mucho. Ajá. ¿Y dibujas ahora en tu casa también? Sí. He hecho muchas técnicas que he aprendido. A pintar con pinturas y a dibujar. ¿Y qué dibujaste? Unos paisajes y muchas muñecas. ¿Y contenta? Sí. Aprendí a dibujar muy bonito y es la primera vez que dibujo en pintura. A mí me gustó mucho como nos enseñó la niña y quiero que siga dándonos clases en pintura. Aprendí que la niña nos enseña a pintar. También hace dibujos y pintar con las manos y pinceles. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y qué dibujaste? Como cosas con... como dibujo que la niña nos dice y eso. Aprendí a dibujar y a saber cuáles son los pinteles que se utilizan. También a divertirme mucho mientras dibujo. ¿Y qué dibujaste? Bueno, yo dibujé un ángel que está por allá, que es de ánimo. El taller fue impartido por una instructora colombiana, quien afirma que la experiencia fue muy importante. Mi experiencia fue maravillosa. Primero que todo, por ver el aporte que tuve de la señora Patricia. Me conectaron con gestión cultural, tuve un excelente material que muchas veces no lo he tenido en otras oportunidades. Aquí hubo un gran aporte, no solo de material, sino el dinamismo de todas las personas con quien traté. De don Carlos, las personas que me brindaban el apoyo para yo tener toda la herramienta, desde la más simple hasta la más compleja, en todo el personal. ¿Qué se trabajó con los niños? Tenemos diferentes técnicas, manejamos el jugar con el color, más que todo, para que no tuvieran que comprar la cantidad de colores que el mercado ofrece, sino que manejaran totalmente la teoría del color, que es amarillo, azul y rojo. Con eso se hace todo, todo en la vida. En el municipio dejarán las obras hechas por los niños durante varias semanas. Es una magnífica exposición, da gusto estar aquí, estar observando, por eso hemos estado hablando de la posibilidad de dejarlo un mes o más de un mes, para que las personas que están viniendo acá al complejo, a distintas actividades, darles gracias a la maestra, a la instructora, a una dama muy distinguida que ha venido desde Heredia, a ofrecer su servicio de forma voluntaria. Vamos a ver cómo conseguimos para pagarle algunos otros eventos que podamos, tal vez no para pagarle, para aportarle algo en otros eventos en que ella también va a estar participando. Esos talleres se realizaron previo a la entrada a clases.